Esta es una fecha muy importante porque nos acercamos al objetivo fundamental que toda la población del Perú esté debidamente identificada. Cuando comenzamos el gobierno, solamente un millón de niños entre 0 y 16 años tenían su documento nacional de identidad. Hoy día son 9.300.000 niños y jóvenes de 0 a 16 años que tienen su documento nacional de identidad. Y como se ha dicho, de aquí a julio tendremos la integralidad, el total de jóvenes de 0 a 16 años debidamente identificados y registrados. El propósito de esta identificación es permitir que cada uno tenga un derecho claro y pleno a los servicios de salud. Y gracias al milagro de la tecnología, toda vacunación, todo acto quirúrgico, todo acto médico queda registrado en la hoja de acuerdo al número del documento nacional de identidad. Y por consiguiente, cada peruano tiene el derecho a tener una historia médica, una historia clínica que es fundamental para garantizar verdaderamente la salud. Pero además, cada uno de los jóvenes de 0 a 16 años tendrá también un registro de su rendimiento escolar y de estudios para premiar a los que más esfuerzan para capacitar y estimular a los que lo necesiten. El documento nacional de identidad es un instrumento fundamental que, como ha dicho el jefe de la oficina de registro, RENIEC, hay que cuidar, hay que preservar y proteger. Y cada uno de ustedes tiene derecho y obligación a defender su documento nacional de identidad. Es esencial que todos los peruanos, del primero al último, tengan su documento nacional de identidad para que el Perú sea verdaderamente democrático, para que el Perú sepa verdaderamente quiénes son sus ciudadanos del futuro, quiénes son sus ciudadanos actuales. Por eso el propósito del gobierno fue lograr como meta que todos, sin excepción, tuvieran su documento nacional de identidad. Eso nos hace un país desarrollado. No hay ningún país avanzado del mundo donde sus niños no tengan identidad documentada. No hay ningún país avanzado del mundo donde sectores de la población lejanos o humildes dejen de tener su documento nacional de identidad. Y este es un paso más en el progreso, en la democratización de nuestra sociedad.